Y cansate al oído así ¿A quién son esos que saben a mí? Que se metan despacio Pues será por ti Y ya no te quedas Fuiste mío y ahora tu adiós Me salpica duro Me puc pica el corazón 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 Sigo para Tú no te has na' Tú no te has no Me dijeron no bueno Que lo digo no es cierto No me tiempo se cuento Te daría al despecho Yo también